¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta aquí al canal. Yo soy Carlos Bazán y el día de hoy traigo para ti las mejores recomendaciones de los mejores teléfonos, de los cuales no te tienes que cortar un brazo para poder comprarlos. Hoy es el top de mejores gama media de mediados de 2023. Porque los teléfonos se actualizan y se actualizan y actualizan y sale el iPhone 14 y ya quieres el 16. O me preguntas que si te esperas al 18, cómpratelo ya. Vamos a comenzar con el video del día de hoy. Por supuesto, lo único que tienes que hacer es no moverte ni un milímetro porque ya comenzamos. De una, de una, de una vez te digo, ¿no? Aquí somos claros, aquí todos somos compas. Todos los links que veas aquí en este video van a estar en la descripción, o sea, de los teléfonos. Que obviamente si vienes a ver este top es porque los quieres comprar. Son links de afiliado. A mí puede que me den una comisión. Tú no gastas absolutamente nada extra, así cero pesos. Y pues ayudas, colaboras, ¿no? Porque pues las cámaras no me las puedo comer. Es una manera de que pues colabores con el canal, la verdad. Y está chido porque puedo pagar mi renta. Aunque me encantaría poner un aire acondicionado porque estos días está asqueroso el clima. Como sea, si alguien que está viendo el video no me conoce, seguramente no sabe de lo que estoy hablando. Pero igual, digo, te platico, ¿no? Para que seamos sinceros. Todos los links aquí abajo en la descripción. Vamos a comenzar con el puesto número 1, el cual viene obviamente por el Samsung Galaxy A54. Porque este teléfono debería de ser tu nuevo equipo. Y por supuesto, sin tener que desangrarte, vender un riñón o algo de tu dignidad para poder comprarlo. Por supuesto, por una de las características que más buscamos en un teléfono, pero de los caros y que habitualmente en esta gama no se encuentran. Lo cual es la certificación IP67. Es un equipo sumergible, puedes tomar fotos y videos bajo el agua. Te dejé algunas pruebas en mis stories destacadas en Instagram para que veas qué tal funciona y veas que no se descompone a la primera. Tiene varias características que me gustan, comenzando también por el apartado de la pantalla. Que viene corriendo a 120 Hz de velocidad. Alcanza un muy buen nivel de brillo y viene con un panel de tipo Super AMOLED. Viene con la actualización Android 13 con la capa de One UI 5.1, que es la capa de Samsung, la más actual, la más nueva. 128 GB de almacenamiento interno base con 6 GB de memoria RAM. Pero a este teléfono le puedes expandir la memoria interna mediante tarjetas microSD y le puedes poner una tarjeta de hasta 1 TB extra de almacenamiento. Así que por espacio no creo que te quedes corto. También en el apartado de las cámaras, muy bueno, muy bueno. O sea, ve a ver de nuevo las pruebas que voy haciendo de todos los equipos que voy probando. Es triple. La principal es de 50 megapíxeles, pero bien estabilizada. O sea, no se te va a mover tu toma ni se va a ver todo chueco cuando vas bajando los escalones. Se ve suave como trasero de bebé. Viene con un ultra gran angular, lente amplio, un lente de 5 megapíxeles macro, que no sé quién utiliza, pero pues lo trae. Graba en 4K con la principal y las frontales también. Por cierto, la frontal es de 32 megapíxeles. Muy buenas cámaras realmente. Y viene con altavoces de estéreo para que tengas la experiencia completa. ¿Qué más tiene el sensor de huellas bajo la pantalla? O sea que pues le da como todos estos vibes de un teléfono un poquito más premium. Con batería de 5000 mAh y 25 watts de velocidad de carga. O sea, algo que de repente no me convence tanto es la velocidad de carga. Es lo único y que no tiene carga inalámbrica, pero pues en la gama de dispositivos está como súper bien. Y por supuesto el procesador. De hecho, en este es el Exynos 1380. Ya está como muy optimizado si tiene 5G. Pero siempre se extraña el procesador de Qualcomm, ¿no? Un Snapdragon. A pesar de todo eso, es un teléfono súper balanceado. Siento que es como el Mario Bros. de los teléfonos porque tiene todo así en perfecto balance, ¿no? No tiene una cosa muy alta y eso. Pero las cámaras sí se distinguen bastante. Este equipo lo puedes encontrar al momento que yo estoy grabando este video. En $6,699 pesos o más o menos $387 dólares. Gran deal por todas las características que te está ofreciendo. Oye, y bueno, ya arrancamos con el primero. Pero recuerda que también aparte de los links de compra vas a encontrar los unboxings a cada uno de estos equipos. Que ya te voy mencionando en el video. También el link a mis redes por si quieres ir a ver estas pruebas. En Twitter, en Instagram y en todos lados me encuentras de la misma manera. En Telegram particularmente te voy dejando promos todos los días. Te súper conviene unirte ahí al grupo. Es gratis, nadie te va a cobrar nada. Y vamos con el segundo equipo del día de hoy que realmente también está súper genial. El cual es el Realme GT Neo 3 en su versión T. Ajá, el nombre completo es así. Realme GT Neo 3T. Este equipo está muy, muy balanceado y lo recomendaría un poquito más para el apartado de juegos. Porque yo sé que hay varios de ustedes que están buscando jugar mucho en su teléfono. Y aquí, mira, vamos a comenzar por el procesador. Porque viene con mucha potencia. Le da vuelta al procesador del Samsung. Este es el Snapdragon 870 con compatibilidad 5G. Memoria interna 128. Pero, pero, a este no le puedes expandir la memoria interna. Entonces, pues consideralo. Depende de lo que andes buscando. Viene con 6 GB de RAM. Hay una versión de 8 de RAM y de 256. También de almacenamiento interno. Las cámaras están ok, pero no mejores que las del Samsung. Es de 64 megapíxeles la principal. Está no bien estabilizada. Viene con un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Y el macro es un poquito más pequeño porque solamente es de 2 megapíxeles. Graba video en 4K con la principal, pero no con la frontal. La frontal es de 16 megapíxeles. Aunque sí cuenta con altavoces estéreo para tener esta experiencia completa. También tiene conectividad de Wi-Fi 6. El sensor de huella debajo de la pantalla. La batería es de 5000 mAh y la carga es de 80 watts. Muchísimo más rápido que el de Samsung. Por mucho, lo cargas como en 40 minutos al 100%. Y una de las cosas a destacar de este equipo es el tipo de panel o pantalla con la que vienes AMOLED. También corre a 120 Hz de velocidad. Pero alcanza todavía más brillo, 1300 nits. Así que si vas a estar jugando en exteriores, este también podría ser el indicado para ti. Viene con protección Gorilla Glass 5 para las caídas. Por si tienes manos de estómago y se te está cayendo el teléfono a cada rato. Ya está actualizándose Android 13. Y viene con la capa de personalización de Realme que se llama UI 4.0. Es un equipo que se siente como más compacto porque es más alargadito. Es 6.62 pulgadas. Es grande, pero no gigantesco. Y es una marca nueva por si quieres probar. Pero sobre todo el procesador le da muchísima potencia para los juegos. Por si quieres editar TikToks ahí adentro. Pero no está enfocado como a la creación de contenido, sino más bien como a los juegos. Este lo puedes encontrar el día de hoy en $7,099 pesos o $410 dolarillos. Más o menos. Puesto número 3. Y por supuesto debe estar aquí un teléfono de Poco. Porque el F5 Pro, que no entra en esta categoría porque es más costoso y más potente. Tiene un hermano menor, el cual es este de por acá. El nuevo Poco F5. Es un teléfono muy nuevo. Ya lo probé, está cool, está chido, jala bastante bien. De hecho hay un Versus con su hermano mayor por si quieres ir a verlo, por supuesto. ¿Qué tenemos por acá? Una pantalla grande, 6.67 pulgadas de resolución Full HD+. O sea, son alta resolución todos estos equipos. Viene con 120 Hz de velocidad. También alcanza hasta, hasta 1000 nits de brillo. Pero no es tan brillante la pantalla como la de los últimos dos. Porque lo habitual es que brille como a la mitad, 500 nits. La protección es Corning Gorilla Glass 5, adecuada actualización de Android 13. MIUI 14 es la personalización que le pone la marca a este teléfono. Y se supone que ya no tiene muchos bugs, digo, para los fans de Xiaomi y que no se les olviden, ¿verdad? La potencia de este equipo es lo mejor que puedes encontrar en cuanto a optimización en este año. Snapdragon 7 Plus de generación 2. Es un procesador que compite con procesadores de gama mucho más alta del año anterior. Pero que está mejor optimizado, te da mejor batería, te da mejor rendimiento en juegos. Es ahorita como el procesador que todos quieren tener. Está súper padre que viene con 256 GB de almacenamiento interno base. O sea, no hay una versión más chiquita. Lo único que hay más pequeño es la RAM de 8 o la versión de 12, que sería la efectiva. Este mismo almacenamiento es súper, súper rápido. Viene con algo que se llama UFS 3.1, que son velocidades de lectura y escritura súper rápidas para juegos, sobre todo. Y considera que no tiene expansión para tarjetas microSD. Digo, tiene 256 GB, que ya de por sí es mucho, pero pues, considéralo de nuevo también. No depende lo que tú estés buscando. Grabación de video en 4K con la principal frontal de 16, solamente graba en Full HD. Sí tiene altavoz de estéreo. El extra de por acá es que sí tiene jack para audífonos. Los dos anteriores no tienen jack para audífonos, así que también si es algo que andas buscando, pues date con este, ¿no? El sensor de huella está montado en el lateral, o sea, es capacitivo. La batería es de 5000 mAh y la velocidad de carga es de 67 watts, que recarga del 0 al 100 en 46 minutos. De este equipo, yo ya lo probé bastante. Ya le hice review, ya le hice comparativa, ya le hice unboxing, que va a estar en la descripción. Pero sobre todo, el precio está como también muy agresivo. Lo sacaron en más o menos, o sea, lo puedes encontrar en Amazon por $7,253 pesos o $419 dólares. Pero en las tiendas está como cambiando mucho de precio. Yo te doy la referencia del mejor precio que te puede encontrar. Por eso te digo que te unas al canal de Telegram, porque ahí también vamos sacando las actualizaciones de los precios y de los equipos que, pues, bajen mucho más y estén más baratos. Únete, únete, t.me, diagonal, Carlos Bazán. Ahí todos los días hay promos, todos. Y como esas son recomendaciones genuinas, ya sé que hay muchos otros equipos de muchas otras marcas, pero realmente estas son una selección. De hecho, filtramos de como otros 7 equipos extras, aparte de todos estos, los que genuinamente pueden ser una buena opción para ti dependiendo de lo que andes buscando. Si andes buscando batería, cámara, rendimiento, juegos. Y por eso, hoy, por primera vez en la historia de este canal, en un top, están dos equipos de Realme. Dime, es que no son cualquier equipo también. Este es el nuevo Realme 10 Pro Plus, que de hecho este sí salió ya en México y está súper bonito. Me encantó las cámaras. Este sensor, el principal con el que viene, es un sensor principal que venía en el OnePlus de serie 9 y 10. Bueno, es un sensor del principal para las fotos que va a tener unos resultados espectaculares por lo que estás pagando. Realmente son buenísimas las fotos. El video está ok, pero las fotos son otra onda completa. Este sensor es de 108 megapíxeles. El ultragrangular es de 8 megapíxeles y tiene un sensor macro de 2. Graba video en 4K, por supuesto. Y la cámara frontal es de 16 megapíxeles. Tiene altavoces estéreo. Está súper bien, pero sí se distingue más por este aportado como de fotografía. La batería es de 5000 mAh con carga rápida de 67W y la mitad de la batería te la recarga en solo 17 minutos, o sea, del 0 al 50%. ¿Qué más tiene este equipo? Está súper bonito, aparte el diseño me gustó mucho, es como multicolor. Soy muy fan. Y el panel es de tipo AMOLED, también a 120 Hz, 800 nits para exteriores. Bueno, de repente ahí faltan esos 200 para alcanzar los 1000, pero ok, ok. 6.7 pulgadas, es un equipo grande, de alta resolución también de pantalla. Android 13 con Realme UI 4.0, sin bugs, por supuesto. Y para el apartado de la potencia, no es tanto para juegos, o sea, sí pero no. Pero por decir, el Snapdragon del teléfono anterior es más potente. Este viene con el Dimensity 1080. Corre bien para juegos y aplicaciones regulares, está súper padre. Viene con 128 GB de almacenamiento interno, con 6 GB de memoria RAM. Hay una versión que se va súper alta, pero esa no he visto que la vendan acá en México, de 256 y 12 de RAM. Ahí ya se entra en una categoría de gama media alta, mucho más alta. Y no considera que no tiene expansión para tarjetas micro SD. No tiene certificación inalámbrica, ni contra agua, así que solamente considéralo. Pero la pantalla es una de las cosas que más te va a gustar. El diseño definitivamente de este equipo te va a enamorar. Estamos haciendo el top de menor a mayor. Digo, tampoco es como que cambie mucho de la anterior. $7,299 pesos o más o menos $422 dólares al tipo de cambio del día de hoy. Chécalo, dale una oportunidad porque es una marca no tan nueva, pero no tan conocida. Y si ya te hartaste como de las demás, dices, a ver, vamos a probar de este lado. Y realmente vas a tener una buena experiencia. Aquí no hay fanboys. Aquí hay recomendaciones genuinas de teléfonos que ya probé. O que realmente sí te van a servir. No tiene caso que te recomiende otros como más baratos que realmente te van a donar mala experiencia. Y luego vas a venir a reclamar a mí, me vas a decir, oye, la verdad ni está tan chido y te hice caso. Yo prefiero recomendarte de la misma marca o de la misma serie, pero que sé que te van a funcionar bien. Y por eso también, digo, esto sí no ha pasado la primera vez, pero el Galaxy A73, que no se vendió aquí en México, pero que sí puedes conseguir a un mejor precio, es todavía una mucho mejor opción. Y recuerda que este es el top de gamas medias de mediados de 2023. Si quieres ver los de inicios de 2023, hay otros teléfonos, porque pues todo esto va cambiando. Y puede que esos estén más baratos, así que puedes checar la lista de reproducción. Porque este A73 tiene mucho, mucho que ofrecer. Este no lo trajeron a México. Quieren separar mucho la categoría del S21 FE con lo de los 50 o de los de la serie A. Y este siento que es el balance perfecto, porque podría ser lo que debió ser el S21 FE. Viene con pantalla Super AMOLED a 120 Hz, brilla a 800 nits. También le falta un poquitito de brillo, pero la pantalla es de 6.7 pulgadas, de alta resolución, Full HD+, protección Gorilla Glass 5. Y este teléfono sí es sumergible. Digo, a diferencia de los otros tres que no tienen la certificación, este sí lo tiene. Son los equipos de Samsung los que sí tienen este tipo de certificaciones. Ya viene con Android 13, última capa de personalización también, One UI 5.1. Y el haz bajo la manga de este equipo, que podría decirse es mejor que el del 21 FE, es el procesador. Es el Snapdragon 778G con conectividad 5G. Viene mejor optimizado, definitivamente. Te va a durar la batería, se va a calentar menos. Y por supuesto, tienes la ventaja de que tienes una batería del mismo tamaño de 5000 mAh con carga de 25 watts. El mismo problema, por decirlo así, de las velocidades que son muy cortas ya en los equipos de Samsung, pero inclusive en las gamas más altas. Lo que alcanza al máximo es 45 y hasta ahí, y realmente no hay tanta diferencia. Como sea, las cámaras de este son cuádruples. Tienes todos los lentes que quieras y que pides. El de 108 megapíxeles, que viene con OIS o esta estabilización, que también viene con el 54. Este viene con un ultra gran angular de 12 megapíxeles, un macro de 5, uno de profundidad de 5, graba en 4K. La frontal es de 32, que también graba en 4K. Viene con altavoces estéreo y también está más recomendado para este apartado de creación de contenido. Redes, fotografía, TikToks, Reels, lo que tú quieras grabar con este teléfono. Pues sí, se va a ver mucho mejor. Está como mejor optimizado que la mayoría. El sensor de cuevas también viene debajo de la pantalla. Y la versión inicial comienza en 128 GB de almacenamiento interno con 6 GB de RAM. Hay una versión más alta de 256 y 8. Y sí, le puedes expandir la memoria interna mediante tarjetas microSD hasta 1 TB más. Es difícil un poquito como diferenciar entre estos dos equipos, pero tienes el extra como de las cámaras y de otro procesador distinto, mejor al del A54. Por si le quieres invertir un poquito más, es su hermano mayor hasta cierto punto. El diseño es el de la generación anterior, pero tienes mayor batería, mejor rendimiento, certificación IP, también la velocidad de la pantalla y un lente extra que es para el profundidad y las fotos de retrato si salgan un poquito mejor. Este es el más costoso de todo el top. Este lo puedes encontrar en $427 dólares o $7,399 pesos, que solamente son $100 pesos de diferencia con respecto al Realme 10 Pro Plus. Los Galaxy son como para video, el Realme es para fotos, el Poco es para juegos y el GT Neo 3D también para juegos, pero de mayor rendimiento. Ahí está el top completito de teléfonos que realmente te puedo recomendar para que tengas buena experiencia y no te arrepientas de la compra. Si estás buscando uno nuevo, cualquiera de estos te va a dar una buena experiencia en este rango de precios. Si conoces a alguien que también ande buscando, compártelo este video, no te cuesta nada y pues puede que le convenza a alguno de todos estos equipos y elija y compre un buen equipo. Como sea, si te gustó y te sirvió este video, por favor, no se te olvide, dale like, o sea, no te cuesta nada, lo haces en un segundo y pues con eso también sigues apoyando el canal. Te recuerdo que todos los links van a estar en la descripción del video, los de compra y los de mis redes. Te invito también a que te suscribas a mi canal secundario El Bazán Podcast que ahorita le vamos a volver a meter turbo, pero que seguramente te va a gustar con todas las noticias y lanzamientos para que escuches Camino a tu Casa, Camino al Trabajo, si no tienes nada que hacer. Bueno, revisa la descripción y espero en verdad que te haya servido el video del día de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, por favor, que yo soy tu amigo Carlos Bazán. Así que ya sabes, por supuesto, cuídate, no te mueras y nos vemos a la próxima.